Y nos vamos al ritmo de fútbol ya que yo sé que todo sea Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé, tendrías en mis sueños la mejor mujer Si no sufrí siempre, ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas de volver Si no supieras lo que te amas Alejate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo sufrí Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero a pasar el tiempo yo también cambié Si no supieras amar, ahora te puedes marchar Alejate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero a pasar el tiempo yo también cambié Si no supieras amar, ahora te puedes marchar Si no supieras amar, ahora te puedes marchar Somos dos que al soñar Viento y mar Que al final se funden en un alma Claro que si viene nomás Incumplable banda, saucito ¡Claro que si viene nomás! ¡Eso es ojo! Quiero, tú me miras y sé que te quiero Y me traigo en tu pelo y te quiero Y me traigo en tu pelo y te quiero Y me traigo haciendo el calor de ti Y de esta vida misma Quiero, cuando te amo yo sé que te quiero Soy un vuelo que llegas al cielo Y te cubro y te siento y ya somos dos Dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Que al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se dan todos con el alma Viento y mar, unión asaltada Que al final se funden en un alma ¡Claro que si viene nomás! ¡Saludita me como Reynaldo! ¡Vamos a Rubén! ¡Bringando! ¡Bringando! ¡Saludita! ¡Saludita! ¡Bringando! ¡Claro que si se van! ¡Bringando! Te quiero Tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo Y te quiero Y te cubro y te siento y ya somos dos Dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Que al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se dan todos con el alma Viento y mar, unión asaltada Que al final se funden en un alma ¿Cómo se está pasando mi gente? ¡Eso grito! ¡No! ¡Anda cansada! ¡Pues eso! ¡Qué chula de toda la gente que vino aquí! ¡Les quiero escuchar! Somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados Miren nomás ¡Qué chulada! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!